Hola, hola a todos los que se están uniendo, Ortega, Ismar, Hernández, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar otro viernes por acá para explicarles quiénes somos, lo que hacemos y cómo podemos ayudarles a vivir su mejor vida o a vivir pues su sueño americano aquí en Estados Unidos. Bueno, nosotros somos una firma para los nuevos por acá de abogados de inmigración que llevan 18 años, pues en práctica 18 años ayudando a inmigrantes. Hemos ayudado a más de 100 mil inmigrantes, como dice aquí. Y lo que hacemos en estos lives, lo cual es todos los viernes a la misma hora, es contestar por inmigración. Ahorita se va a unir, ya está acá con nosotros Vicente, es uno de nuestros consultores y les va a contestar todas sus preguntas. Vicente tiene 13 años de experiencia, 13 años con la firma y pues les digo, en esta firma les ayudamos a ustedes a cumplir su sueño americano. Tenemos casi todos los tipos de casos de inmigración. Tenemos consultas gratis en nuestras oficinas. Estamos en California y en Carolina del Norte, pero también te podemos ayudar en cualquier otro estado porque la ley de inmigración es federal. Entonces síganos para que no se pierdan ningún video porque todos los días les ponemos videos informativos que les va a servir pues para vivir una vida mejor en Estados Unidos. Vamos a empezar ahorita con las preguntas, pero primero Vicente, ¿cómo estás? Buenos días Sofía, bien, bien. Aquí ya viernes con un poquito de frío, pero aquí estamos. La primera pregunta que nos hacen por acá, Vicente, ¿puede un ecuatoriano pedir visa humanitaria de refugiado o de refugiado? Creo que quiso decir eso. No sé si se refiere a quizá el asilo político o se refiere a la nueva ley que fue entrada a principios de año para venezolanos, para nicaragüenses, para otras nacionalidades en la cual no va incluido el Ecuador. Entonces, si es asilo, bueno, tenemos que checar si la persona ya está dentro de los Estados Unidos o dónde se encuentra. Si es el parol de la nueva ley que fue, que entró a principios de año, eso no entra al Ecuador. Entonces, cooperamos a platicar con él para ver qué tipo de visa se refiere y dónde se encuentra la persona. Hay que recordar que todo el caso es distinto y esa es información general. Toda la información tiene que ser evaluada directamente con un representante legal, un abogado que pueda checar el caso a detalle. Si nos gusta dar una llamadita, podemos orientar en eso. Y de hecho, últimamente hemos recibido muchas llamadas de la gente del Ecuador. Entonces, un país que es muy bonito, es muy chiquito también, pero pues ha llegado mucha gente. Ortega dice, tengo 16 años en Estados Unidos, nunca he tenido problemas, ¿puedo aplicar para un permiso de trabajo? Por el tiempo no existe actualmente para algún tipo de permiso de trabajo. Hay que verificar si la persona tiene algún tipo de alivio por alguna familiar, no sé si llega alguna uvisa, no sé si llega quizá al estatus juvenil, asilo. Vamos a ocupar un poquito más de detalles, más que el tiempo, porque pues el tiempo es importante y es bueno que mantengamos un registro criminal estable, pero tenemos que tener más detalles de cuál sería el asoficiador o cómo podría estar arreglada la persona. Entonces, te voy a repetir el número de teléfono para que nos marques, Ortega. 657-279-5506. User 544, no sé qué, no sé qué. Dice, ¿qué pasa si me quedo trabajando con visa de turista y unos meses después me caso con una residente? Bueno, para empezar, la visa de turismo es para solamente visita, no para trabajar. No podemos decir que trabajen con una visa de turista. Sabemos de que la gente pues muchas veces hace esto. Esto legalmente pues no es correcto éticamente, pero pues ahí sí no podemos decir que trabajen con una visa de turista. Te puedo decir qué pasa con personas que no sé, que se expira la visa. Y bueno, ya lo que haga la gente ya sería cosa de ellos, pero si la persona contrae matrimonio con un ciudadano americano, el hecho de haber entrado con visa generalmente ayuda para que la persona pueda hacer el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Ahora, si el cónyuge es solamente residente, la persona probablemente va a tener que buscar una exención o un perdón, ya que el hecho de haber entrado con visa solamente beneficia al contraer nupcias con un ciudadano americano. Y como repetimos nuevamente, hay que analizar el caso, ya que es información general. Tentamos a ver si hay otros puntos de inadmisibilidad, tales como entradas, fraudes, crímenes, delitos, entre otras cosas. Entonces, pero bueno, el hecho de haber entrado con visa, pues es muy bueno. Te voy a repetir el número de teléfono por si nos quieres marcar, porque también otra, bueno, sería que el residente se pudiera ser ciudadano, como dijo Vicente, y entonces ahí podría ser más fácil. Siempre a todos los residentes les decimos que se vuelvan ciudadanos, porque obviamente es difícil que te quiten una green card, pero si pasa, si te la pueden quitar, y una ciudadanía pues ya es para siempre, y también un ciudadano puede arreglar a más familiares, y bueno, ya sabemos que tienen muchos más beneficios. María López dice, yo tengo un caso de violencia de mi hija, ¿puedo agarrar visa u? Tengo reporte de policía. Muy buena pregunta, María. Muy buena pregunta. Bueno, hubo violencia por parte de la hija, ignoro si la hija es ciudadana americana, o si la edad de ella, si tiene más de 21, quizá pudiera haber la opción de un VAWA en lugar de la UVISA. Solamente que para el VAWA hay que checar que la persona no sea inadmisible por entradas, que no haya un castigo permanente, u otro tipo de cosas que la puedan hacer inadmisibles para llegar a la residencia del VAWA. El VAWA que es para personas que sufren algún tipo de abuso psicológico, emocional o más allá por parte de un cónyuge o un hijo que es ciudadano o residente. Entonces, quizá el VAWA sea una opción, aunque es un poquito más capciosa las reglas. Y si no, pues sí, está ahí también lo que es la UVISA. Yo la dejaría como segunda instancia en el caso de que el VAWA no sea una opción. Hay que analizar ambas opciones. Lamento lo que le está pasando con su hija. No sabemos todos los detalles, pero el VAWA podría ser por ahí una opción. Hay que checar nada más puntos de inadmisibilidad. Si nos gusta llamar con gusto, podemos evaluar tu caso. Edison dice, ¿Puedo aplicar al estatus juvenil si mis padres viven en Estados Unidos? Sí, sí se puede. No importa siempre y cuando la persona haya sido abandonada o negligida, o negligencia por parte de uno o dos de los padres. No importa. De hecho, si el papá se encuentra el que lo abandonó dentro de los Estados Unidos, es más sencillo porque no lo tenemos que rastrear en el extranjero. Obviamente hay que checar en qué estado se encuentra y le da el límite para poder ejercer lo que es el I-360 y la parte de custodia. Hay que buscar un guardia, pero sí, sí se puede. Entonces, márcanos, porque de hecho en la visa juvenil tenemos 100% de éxito de toda la gente que nos contrata, nos cuenta la verdad y siempre nos está mandando la información que necesitamos para su caso. 100% de éxito, creo que desde el año 2018. Entonces, sí tenemos mucha experiencia en ese tipo de casos. Para los nuevos, les digo, hemos ayudado a más de 100 mil inmigrantes, como dice aquí. Tenemos ocho oficinas, estamos a punto de abrir tres y tenemos un equipo de 200 personas que van a trabajar en tu caso, como si fuera el nuestro. De acuerdo que aquí vamos a luchar para conseguirte esos papeles que tanto quieres. Digo, cada caso es diferente. Si no se puede, vamos a hacer bien honestos contigo, si no tienes opciones. Pero si sí, pues créeme que vamos a hacer lo posible. Vine con visa de turista y me quedé. ¿Puedo aplicar para un permiso de trabajo? Bueno, esta más o menos se parece a una que... La primera, sí. Bueno, no podemos decir que la persona se quede porque es violar los términos de la visa de turismo, ni trabajar porque también es violar los términos. Ahora tenemos que ver las opciones, si bien quien pueda auspiciar a la persona para una petición, ya sea familiar, ya sea u visa, ya sea estatus juvenil. Hay diferentes fuentes o caminos que una persona puede tener, pero el simple hecho de brincarte de visa de turista a un permiso de trabajo, pues está como complicado. Tenemos que saber más detalles y el caso debe ser analizado a fondo. Yuri dice, hola, ¿qué vale la consulta? Yuri, son gratis y vas a nuestras oficinas, si es que estás en Carolina del Norte o en California. Virtuales, sí las tomamos, pero la verdad tienen un pequeño costo porque mucha gente, como eran gratis también antes virtualmente, las agendaban y no iban. De verdad, casi nadie iba, entonces se nos estaba llenando la agenda y gente que de verdad sí quería ir y sí estaba comprometida con su caso, no teníamos para atenderle como hasta en un mes, pero tiene un pequeño costo y solo se cobra si es que sí eres calificable para algún estatus. Y ya si nos contratas, es como un crédito que se va al total de tu caso, entonces técnicamente es gratis, pero es un pequeño costo. Igual, márcanos 657-279-55, perdón, 657-279-5506. Nancy dice, hola, buenos días, yo quiero saber, yo ya tengo 24 años aquí, nunca me agarró inmigración, tengo una hija de, y ahí se cortó, yo creo que tiene una hija ciudadana, es lo que quería decir. ¿Puede repetir la pregunta? Tiene 24 años en el país, nunca la agarró inmigración y tiene una hija ciudadana. ¿Entró con visa? No dijo. Ok, sí, vamos a ocupar, checar porque generalmente no existe un waiver o una exención a través de hijos, a menos de que la persona haya entrado con un parol, alguna visa, sea 245-I, o pueda buscar una exención, o perdón, a través de un cónyuge o padre que sea ciudadano residente. Vamos a ocupar más detalles porque, bueno, el hecho de que haya estado aquí a varios tiempos, asumo que no hay ningún registro criminal, hay que checar que no hay signo admisible por entradas, pero sobre todo que podamos buscar una exención a través de otro familiar. También ignoro si la hija está en las Fuerzas Armadas. Entonces es una pregunta muy general, vamos a ocupar más datos para poder analizar eso a detalle. Pau dice, fui testigo de un crimen, ¿puedo calificar para la visa U? Y no podemos decir esa palabra aquí en TikTok porque nos regañan, pero sí fue un crimen grave, Vicente. Sí, puede caber la posibilidad, hay que recordar que para la U visa los tres requisitos principales es que la persona haya sido víctima de un crimen, a veces los, bueno, de un delito, a veces los ponen como testigos, pero a veces fueron en realidad víctimas. Esto también que hayamos proporcionado asistencia durante la investigación del delito y qué tipo de daño nos causó físicamente, emocionalmente. Entonces, sí, hemos tenido varios casos que fueron víctimas, se los ponen como testigos, pero si se puede seguir el argumento, ocupamos revisar qué fue lo que puso este, qué es lo que puso el reporte. Mari dice, buenos días, licenciada, yo estoy pensionada por trabajo, nunca he tenido visa por mi cuenta. Bueno, primero que nada, Mari, yo no soy abogada, soy asistente legal y Vicente tampoco es abogado, es consultor, pero todo lo que les decimos ya pasó, ya le hemos preguntado a los abogados, tenemos siete en esta firma, entonces, bueno, sí, nada más quería hacer esa aclaración, pero Vicente, no sé si necesitamos un poco más de información porque nada más nos dice, estoy pensionada por trabajo, nunca he tenido visa por mi cuenta. Creo que está pensionada por su cuenta y nunca he tenido visa. Sí, vamos a ocupar un poquito más de detalles, no entendí, no sé. Si quieres, Mari Cruz, ponernosla otra vez o tal vez me pusiste la segunda parte en otro comentario, pero como estoy leyendo por orden, si no, ahorita llego a tu comentario. Dice, quiero quedarme, me vine con visa, ¿tengo alguna oportunidad de aplicar a sacar papeles? ¿Entró con visa de qué? No dijo nada más con visa. Es un poquito similar a la de la visa de turista, el proceso es el mismo, una visa de turista, de trabajo, no se brinca automáticamente a la residencia, incluso aunque te quedes, entonces tenemos que checar quién puede auspiciar a la persona, si hay un alivio migratorio por ahí, si por favor nos pueden contactar, porque si toda entrada con visa es una pregunta muy común, generalmente no se brinca residencia ni un permiso de trabajo, a menos de que haya otra forma de que se pueda auspiciar la petición o por alguien más. Y justamente esa otra forma que dice Vicente la podemos encontrar cuando nos marques, entonces por eso estamos como disco rayado de que márcanos, 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 porque verdaderamente en la llamada les hacemos un cuestionario en el que abarca toda su vida o todo lo que han vivido en Estados Unidos o todo lo que vivieron en su país que los vino o que los llevó a venir a Estados Unidos y ahí vamos a encontrar, te digo, la manera en la que podemos arreglar o en la manera en la que te podríamos ayudar. Entonces, por eso les decimos tanto que nos marquen. Vamos a estar esperando la llamada de todos ustedes, los estoy viendo aquí a todos y quiero que todos nos marquen para ver, pues, si califican. Vicente ya se tiene que ir en dos minutitos, entonces vamos a contestar unas preguntas más. ¿Cuánto es el costo para tramitar, para legalizar a los padres de hijos ciudadanos? Va a estar un poquito complicada esa pregunta porque tampoco sabemos, bueno, sabemos cuál es la petición inicial, que es la I-130, pero tendríamos que saber cuál es la siguiente, el paso, si es una exención o es la, que es el 601A, quizá un perdón, ver si es el proceso consular, porque no sé si la persona está en el extranjero, de ser así y que nunca ha venido el padre, sería el proceso consular que es la DS-260, si ya está acá y entró haciendo documentos y no es inadmisible, sería un perdón, ese es otro precio o si entró con visa, parol o es 245I, también puede variar el precio porque sería a través del ajuste de estatus I-485, entonces un padre puede ajustar o quizá también capa la posibilidad de que no pueda si no es, si no es, entró con visa, algún tipo de parol, pero tampoco es 245I, pero tampoco puede buscar el perdón o exención a través de otro familiar, entonces puede haber muchos escenarios, entonces los precios van a variar, porque por ejemplo, si es 245I, pues sabemos de que hay una multa extra de mil dólares para inmigración, no tanto el abogado, entonces nos gusta llamar para correr tus opciones y que estés haciendo el proceso que deberías de hacer. La última, acabo de llegar con mi familia y tengo cita a corte en el 2025, quiero saber cómo adelantar proceso. Ah, bueno, es que muchas veces no es bueno adelantar la corte porque imagínate, ahorita tienes por lo menos dos años más de tiempo para tu corte, creo que ahorita lo que se tiene que hacer es verificar qué opciones tienes para defender tu corte. Eso es lo importante, no tanto la audiencia que viene en 2025 porque te da tiempo de armar tu caso, pero por ejemplo, si es asilo político, sabemos de que tenemos un año desde la fecha de ingreso para enviarlo. Entonces, es importante que, por favor, sí, contacten a un abogado lo más pronto posible, contáctenos para poder ver las opciones reales, sabemos de que la gente se espanta y dice, yo quiero adelantar mi corte, quiero adelantar mi corte, pero a veces no hay la necesidad de hacerlo hasta que no verifiquemos cuál va a ser el alivio migratorio y en las circunstancias de que esta persona se encuentra muchísima gente que están esperando años para hablar con un abogado, es importante hacerlo inmediatamente, ¿vale? Gracias, Sofía. Gracias, Vicente. Síganos de verdad, por favor, ya tenemos 61 mil seguidores, estamos muy felices de que esta comunidad de latinos está creciendo y creciendo y queremos llegar a más y más latinos, entonces comparte este perfil con todos tus conocidos, con gente que necesite nuestra ayuda y pues síguenos para que tú veas las respuestas que no te pudimos contestar aquí. Hasta pronto, nos vemos el siguiente viernes. Chao. Chao.